Ha sido un año duro, ha sido un año difícil de pandemia, en donde los entrenamientos seguramente hayan costado más que en otros años. Pero me consta que el esfuerzo del comité, que el esfuerzo de todas vosotras, de todos vosotros, por mantener la forma, por mantener los entrenamientos, por mantener ese espíritu de superación cada día, va a rendir sus frutos. El deporte paralímpico español no se para por la pandemia y estaremos en Tokio y estaréis en Tokio, me consta, dando lo mejor que tenéis. Sois un ejemplo y quiero destacarlo. Sois un ejemplo porque vuestras medallas son las medallas de toda la sociedad. Porque vuestras medallas no solo son logros muy importantes en materia deportiva, que lo son, son logros muy importantes en materia de inclusión, son logros muy importantes en materia de normalización de la vida para aquellas personas que tienen alguna discapacidad y, por lo tanto, quiero de nuevo daros todo el cariño de esta Secretaría de Estado, de este Ministerio y todo el reconocimiento a vuestro esfuerzo porque, una vez más, vuestras medallas son logros deportivos, pero son logros democráticos y son logros sociales para esta sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.